No es necesario vacunar a los niños porque estas vacunas, pues muy bien se sabe, que pueden producir endocarditis o pericarditis. Tenemos que recordar lo que hizo este personaje en Chincha, promovió el uso indiscriminado de la ivermectina, que es un antiparasitario, que por supuesto puede usarse en adultos, pero que en el caso de pacientes con COVID-19 hasta el momento no se han encontrado registros de resultados favorables, al contrario, se ha visto más bien daños a la salud como gastritis crónica e intoxicación, entre otros, que llegaron a ocurrir en Chincha durante los años 2020 a 2021 gracias a que este tipo de personas promovieron la automedicación. Ahora, recordemos también que este personaje estuvo tratando de sacar su patente para la vacuna peruana. ¿Qué fue lo que pasó con esta vacuna? Pues se quedó en la fase 1, no llegó a avanzar hacia la fase 2, debido a que le faltaban criterios, le faltaban protocolos que no pudo cumplir. Entonces su proyecto se quedó postergado y lamentablemente está ahora tratando de perjudicar a una vacuna que no es nuestra, por supuesto, pero que va a ser en beneficio de muchos niños, niñas y adolescentes. Sobre la vacuna Comirnaty, se ha sido aprobada por la FDA y por los demás organismos internacionales en el año 2020 para su aplicación. Ha sido aprobada precisamente porque no presenta efectos adversos graves. La gran mayoría prácticamente no ha presentado más que dolor en el área de aplicación y un poco de fiebre. ¿Por qué no nos va a producir niocarditis, ni endocarditis, ni otras complicaciones graves que se ha escuchado, que está mencionando esta persona, Manolo Fernández? Pues porque simplemente el colocarnos una vacuna no es lo mismo que enfermarnos de COVID-19. Las vacunas contienen proteínas que van a ayudar a enseñar a nuestro organismo a responder mucho más rápido y actuar con efectividad para combatir la infección. Y esto nos va a permitir estar protegidos frente a las complicaciones más graves que podrían llevarnos a ingresar a UCI. Así es que no deben de preocuparse, no deben de tener miedo. Esto es la mejor opción para la salud y la seguridad de nuestras niñas, niños y adolescentes. Recordemos que ahora, hace poco, están presentándose ya los primeros casos de niños ingresados a UCI, de niños con formas graves de la enfermedad que fueron contagiados con Omicron. Por ejemplo, el pequeño de dos meses de edad que fue ingresado desde Cusco y trasladado hacia San Borja, el Instituto de Salud del Niño, por presentar un cuadro de COVID grave. Entonces, no queremos que esto siga pasando, no queremos que nuestros niños sigan enfermando gravemente. Ahora que están sanos, es el momento ideal para que reciban la vacuna, para que se inmunicen y puedan estar protegidos. Esto va a garantizar también que haya un retorno a las clases mucho más seguro y también que el virus, si es que se sigue replicando en nuestros niños como son portadores, se vaya siendo menos agresivo y así poco a poco logremos que todos nosotros desarrollemos una mejor inmunidad y que este virus sea mucho menos fuerte y por fin se termine esta pandemia. Quienes habla es la médica Caterine Carvajal Páez. Soy especialista en medicina familiar y comunitaria. Les invoco a que sigamos información oficial. No nos dejemos llevar por declaraciones de X personas, por noticias falsas o tergiversadas. Vacunemos a nuestros niños y niñas. Yo sí lo vacuno.